Gracias a las mamás desde aquí, que se han reforzado cada tarde desde aquí a sus pequeños, porque de los niños también se utiliza el Señor. Los niños también son un don de Dios. Si les vamos atendiendo de pequeños, pues tampoco conocerán ese conocimiento y conocerán mejor a Jesús. La verdad que estaban un poco nerviosos porque llevan mucho tiempo ensayándolo. Y hay niños como ven de pequeños que no se sientan todos los gestos de la alabanza. Hay que estar ahí con ellos. Entonces, quiero que estéis atentos a cada movimiento que los niños van a hacer. Estéis atentos al mensaje de la alabanza. Que no se mueven mucho para que no se sientan nerviosos y que el hermano Jesús subiera un poco más miclos para que cuando los niños hablan se les entienda bien. El Señor os va a hablar por medio de los niños. Estaros atentos a lo que los niños dicen porque hay palabra para todos. El Señor se mueve de muchas maneras. Y estos versículos que los niños van a decir, pero la verdad es que no lo han elegido ellos. Porque ya hemos estado leyendo aquí la Biblia poco a poco. Por ejemplo, al Antonio le ha llamado la atención uno. Él sacó lo que es ese versículo. Al otro le llamó la atención. Y digo, bueno, si esto se nos ha puesto un Señor en el corazón, lo entendéis. Vosotros sacáis el significado que creéis que es ese versículo. Entonces, va a subir por aquí. Primero, el Adrián, que es un fiel. Va a saludar a la iglesia. Díganlo fuerte a mí. Yo estoy en la Escuela Dominicana y hoy os voy a decir un versículo y os voy a dar su significado. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y opinión de esto es que tenemos que ser serviciales y verdaderos ante el Señor. ¡Amén! ¡Sube, Ángel! Yo también voy a la Escuela Dominicana y enviaré su versículo. No juzgáis y no seréis juzgados. Perdonen y serán perdonados. Y se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 31. Que todo lo pegáis en esta vida y así seréis pagados. ¡Amén! ¡Sube, Ángel! ¡Tati! Bueno, estoy en la Escuela Dominicana. Os voy a decir un versículo y una opinión. Se encuentra en Juan 3, 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y la verdad. Y para mí significa un amor verdadero como hace Jesús con nosotros. ¡Amén! ¡Sube, Ángel! ¡Sube, Ángel! ¡Sube, Ángel! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! También a la Escuela Dominical de la Orla Cantamos, oramos Y estoy apuntando más a conocer a Dios Y voy a decir un versículo de los 3 de la de Salmos Capítulo 4, versículo 8 En Palma cuesta y duermo Porque soy el Señor, me hace vivir con fría Lo que quiero decir con esto es que Los que creen en Dios Los que creen en Dios Y confían que Dios los tiene guardados En la búsqueda de su manera ¡Bien! Soy Yasmina Reyes Estos son los más pequeñines Pero que les encantan Hacer cosas para el Señor Que son los más importantes Ellos se dedican, se esfuerzan, se entusiasman Preguntan, se hacen para ser tan pequeños A mí me llama muchísimo la atención Que ellos tan pequeños se interesen por la palabra del Señor Es precioso Te edificas con ellos Entonces ellos van a editar bien unas cosas La iglesia, ¿eh? Mi perspectiva La iglesia de la TAM Mi perspectiva La iglesia de la TAM 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!